En un país como Colombia, si bien estamos conviviendo con ese entorno internacional, nuestro deber es empezar a generar una gran transformación cultural y educativa para que el país tenga la posibilidad de ser ganador en esta Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo nuestro sistema educativo es capaz de darle a todos los colombianos las destrezas y las habilidades para ser emprendedores en ese marco de la Cuarta Revolución Industrial? Las industrias de la creatividad, esas áreas que conforman la economía naranja, en un país como Colombia, cuando las miramos en el Producto Interno Bruto, pueden representar casi el 1.8% del PIB directamente o el 3.5% del PIB cuando sumamos toda la cadena. Nosotros hemos querido desde el gobierno hacer una gran apuesta por esa Colombia de la tecnología y por esa Colombia de la economía naranja, donde hay héroes, heroínas, donde hay experiencias maravillosas en los territorios y que requieren una combinación de herramientas, herramientas que le dan un impulso a la economía, porque hay emprendimiento y transformación y porque también podemos sintetizarlas en siete grandes ideas que queremos aplicar y que estamos aplicando en nuestro país. ¿Cómo? Con un ecosistema institucional, una Colombia que se está transformando y que ya es reconocida como un país donde las industrias creativas son una apuesta de futuro y no es político, no es ideológico, es un proyecto de país, es una política de Estado. Y aquí estamos viendo una linda experiencia de lo que se puede hacer. Es la Colombia que a nosotros nos debe jalar para construir hacia adelante. Donde tengamos claro que ni en el emprendimiento hay ideologías, esto no es de izquierda ni derecha. El emprendimiento es de sentido común para el progreso de una sociedad. Que ustedes son el corazón de esa transformación. Y nosotros desde el Estado lo que queremos es habilitar todas las herramientas para el éxito, para que esa Colombia creativa, diversa, innovadora, se posicione ante el mundo como uno de los países que puede transformar estructuralmente la sociedad y tener un país de ingresos altos en las próximas dos décadas. Muchísimas, muchísimas gracias. 4.0 va Pereira, estamos cerrando hoy en Barranquilla, ya hicimos Yopal y Bogotá y lo esperamos a todos en Pereira, de verdad, es un evento extraordinario, no importa en qué ciudad hemos ido, ha sido un éxito absoluto, estamos hablando de animación, de videojuegos, de música, de verdad, es economía naranja digital pura y a todos los emprendedores los espero en Pereira. Yo creo que no hubo excusa, y no hubo excusa para no ir a un festival este año en el Colombia 4.0 Fest, y lo digo porque estuvimos en el oriente, estuvimos en el centro de Colombia, ahora estamos en el norte y terminamos en el eje cafetero, así que los invitamos el próximo 19 de noviembre a Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira, a terminar de conversar sobre emprendimiento, innovación, fondos de inversión, a conectarse, a ver buenas ideas. De verdad que con la alianza entre el Ministerio de Comercio, Mintic, Impulsa, Apps.co, creo que lo estamos logrando. ¡Gracias!